La lluvia y la canción En el patio pelea Con el azul luminoso Del día que ya apareció Y los verdes del otoño Vientan de color al frío Y se despierta la pureza Porque el alma vive el sol Y se parece a la vida La Alicia canta su canción Y en sueños de bailarina Para ganar una solución No se la quiera perder No se la quiera perder la solución En cuanto a la ilusión precisa La atención de actitud No se la quiera perder la solución Y en sueños de bailarina No se la quiera perder la solución Y se parece a la vida No se la quiera perder la solución 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 No se la quiera perder la solución